una de las grandes novedades que nos deja este nan 2023 es algo que estábamos esperando muchísimo y es que las links aurora pasen a ser compatibles con los sistemas dolby atmos acá estamos hablando de una compatibilidad 100% si 100% compatible con todos los parámetros que dolby atmos establece para que sea compatibilidad total y absoluta que te permite armar una links aurora los modelos más nuevos y los n en este momento son sistemas de hasta 9.1 puntos 6 y 16 canales de salida obviamente para ello vas a tener que tener una aurora en 16 como mínimo decir pues 16 24 o 32 pero ya teniendo la puedes armar tu sistema dolby atmos 100% compatible que tiene de bueno esto bueno muchas cosas que te las cuento brevemente básicamente cuando vos tenés un sistema o una sala dolby atmos armada la tenés que calibrar para esto se utiliza software de calibración que todos los que están en el tema conocen una vez que terminaste de calibrar se exporta esta calibración en un archivo txt que después tenés que ingresar al conversor o la interfaz dolby atmos que estés utilizando estos datos se ingresan a mano la mayoría de las ocasiones y poder llegar a cometer algún mínimo error o algunos errores lo cual te mueve toda la configuración de la sala bueno esto no pasa con las links aurora n ya que directamente importas el archivo a la aurora se carga todo evitas cualquier tipo de error así que se facilita todo 100% que otro tiene que otras cosas tiene bueno la aurora obviamente que te va a incluir todos los filtros necesarios para hacer 100% compatible con los sistemas dolby atmos y algo muy importante todo el procesamiento se hace dentro de la aurora es decir de esta forma descargas a tu computadora de un montón de trabajo si liberas un montón de capacidad de trabajo de tu computadora y que es lo más importante de todo esto que estamos hablando de una links aurora n como la que ya tenés en tu estudio lo único que tenés que hacer es descargar la última versión de firmware que vas a encontrar en la página oficial de links studio technologies y ahí tu aurora 16 para arriba se transforma en una interfaz o un conversor 100% compatible con dolby atmos recordá que estas interfaces o conversores los conseguís exclusivamente en planeta analógico que es el distribuidor oficial en argentina nos vemos pronto en más vídeos